¿Cómo puede ser que seas el cliché de las divorciadas? Eh... Yo dilo, me voy a operar, me voy a operar. Gida Eslava y Julián Suchi anunciaron el fin de su relación y cada uno está enfocado en comenzar una vida fitness. Al parecer, la rutina, los hijos y la desgastada relación hicieron que se descuiden ya que Gida anunció que bajará algunos kilos hasta sentirse bien. Ya he bajado 5 kilos, creo que se notan, ¿no? A mí se me nota mucho la cara, ¿se dan cuenta? Así, antes tenía la cara como redonda y ahora es como... Y también lo noto en mi ropa, pues, miren. Esto es impresionante. Incluso Julián la calificó de cliché por anunciar cambios después de una separación. Bajo a desayunar a lo de mi vecina. ¿Cómo puede ser que seas el cliché de las divorciadas? ¿Por qué? Porque ahora bajaste 5 kilos, nos separamos, bajaste de peso. No voy a decir qué otras cosas te hiciste o te vas a hacer. Yo dilo, me voy a operar, me voy a operar. Porque tengo una diástasis y un... Claro, ahora. O sea, una vez que te separas. Pero sabías que me voy a operar en octubre. Su ex pareja la evidenció y mencionó que pronto se realizaría una operación. Por su parte, Julián inició sus entrenamientos otra vez para estar en forma y disfrutar de su soltería. No pude aguantar. Volví. Bueno, volví porque es que quiero que se unan. Seguimos, seguimos en este camino de retomar mi peso ideal, con el que me voy a sentir muy contenta. Estoy, estoy muy cercana. A ver, ya he bajado 5 kilos. Creo que se notan, ¿no? A mí se me nota mucho en la cara, se dan cuenta. Aunque son muchos los que no creen que hayan terminado, la pareja dejó en claro que todo es real y no es una estrategia de marketing por el estreno de su nueva película. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BRED! 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 ¡BRED!